Hoy vamos a iniciar con una historia muy alentadora. Se trata de una jovencita que, tratando de vencer todos los obstáculos, ¿quién no ha tenido obstáculos para alcanzar una meta? Que le digan que no en varias ocasiones. Y cuando está en el sitio que ella consideraba que era el correcto, tuvo que enfrentar, además, una serie de críticas, hasta bullying. Pero salió adelante. Es una chica de Paraguay. Que cantando canciones de autores mexicanos, por ejemplo, ella se inspiró en Rocío Durcal, se plantó en España y dijo, vengo de Latinoamérica a conquistar el público español. Ponga en pausa lo que está haciendo y escuche. Si nos dejan, haremos con las nubes, tenes y el pelo. Y ahí, juntitos los dos, será quita de Dios, será lo que soñamos. Ella es Aya Alfonso, que recrea en estilo y creatividad esta brutal versión de Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez. Alfonso es la revelación de Paraguay para el mundo. Hija de cantantes, comenzó a popularizarse en redes gracias a sus interpretaciones con ukelele de canciones de artistas como Los Ángeles Azules. Porque tengo al corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tanto enamorado. De hecho, se presentó en el Festival de las Ideas de Puebla. Me sigo lindo y querido, si muero lejos de ti. Aún con todo el talento, Aya Alfonso sufrió lo que ningún intérprete debería de experimentar en el programa Factor X de España, la discriminación. Como quisiera que tú vivieras y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y hasta ir mirándonos. Ay, amor eterno Luego de interpretar piezas del catálogo latinoamericano, Alfonso fue cuestionada una y otra vez sobre sus alcances por los jueces del programa, especialmente la polémica cantante argentina Lali Espósito y la española Vanessa Martín. Quizá mi manera de decir a veces las cosas no es la más idónea, pero no me desdigo de nada, mi amor, su rayo, que no te salgas de tu identidad. Y aprovecho para preguntarte, Vanessa, ¿hoy cómo la has visto? Y hoy sigo viendo a una Aya al margen de su identidad. Oh. Lo siento, de verdad, lo siento. Disculpadme, soy sincera. Me parece, de hecho, una falta de respeto que digas que somos personas destructivas cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás. Déjame terminar, por favor. Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show que se trata de gente que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz no era el lugar para que te presentes y podés cantar y hacer una super carrera igual. Eso es todo lo que pienso. El enfrentamiento entre la argentina y la concursante paraguaya viene desde el proceso de selección, lo que ha ocasionado duros cuestionamientos de personajes de la vida pública paraguaya. La confrontación solo hizo que Aya Alfonso ganara la preferencia del público, que se consolidó con la última canción que entonó en el certamen. A la izquierda no me voy Alfonso ganó una suma de dinero y un contrato con la disquera Universal para desarrollar su carrera a nivel internacional. Lo único que no pudo obtener es la felicitación de Lali Espósito, quien la trató con el mismo desdén con que trata públicamente al presidente argentino Javier Milei. Polémicas que son siempre superadas por el talento. Gonzalo Oliveros, Fuerza Informativa Azteca. De eso se trata finalmente, de tener toda la confianza, de creer en lo que quieres hacer. Y así lo logró Aya Alfonso, que le estaremos esperando desde luego. Hace poquito tiempo la vimos en Puebla, en el Festival de las Ideas, y de ahí se fue rápidamente para ese concurso en España. Felicidades y seguramente va a tener una carrera de mucho éxito aquí también en México. Y estamos atentos ya al arranque próximo, inmediato, en este espacio de La Academia.